Cuando la pregunta es qué es la poesía, lo primero que viene a mi mente es una imagen y la imagen viene con una palabra que es atmósfera. Siento la poesía como una niebla o un algo transparente que tiene densidad y que de alguna manera relaciona más íntimamente los objetos que existen dentro de un determinado espacio o que se interrelacionan. Esto puede pasar, digamos, la poesía cuando veo pasar alguien que está solo y de pronto la luz lo toca. O en una pintura, en la música, en la danza. Y en esa medida me parece que la poesía es algo que habita junto con el mundo, pero no es el mundo. O digamos que también es lo esencial de los objetos que forman parte del mundo y de los seres y que solven determinadas circunstancias. Bajo determinadas reglas sale como a la luz o es asequible para el artista o para cualquier persona. Eso, aquello no visible es como el aire, digamos, el aire no lo vemos y sin embargo es determinante, toca todo, determina todo y siento de alguna manera que algo por esa línea es la poesía. En la poesía viven las imágenes y de alguna manera se eternizan o se suspenden y se relentea el tiempo y por unas fracciones de segundo o de tiempo o de siglos permanecen. Voy a leer, creo que para alimentar esto que estoy diciendo, un poema que se llama Imagen de una Atea, que forma parte de un libro que se llama Álulas. Y tiene un epígrafe de una mujer que se llama Erta Müller, que fue premio Nobel, dice la poesía, una oración para los no creyentes. No sé si ustedes han visto los garceros, los garceros son esos árboles a los cuales en la tarde, en ciertas zonas, sobre todo de tierras cálidas, llegan las garzas a pasar la noche. Imagen de una Atea, hablando de las imágenes que se suspenden en el tiempo. Cae la tarde en el valle del Cauca, 360 grados de tierra verde, 360 grados de cielo arrebolado. Un bello ojo de agua y plata, enorme, boquiabierto. La luz, derrumbada, no deja espacio alguno sin su beso. La tierra, una esfera de aire. Detrás del cielo, Dios, lanza puñados de pájaros por un hueco. Por eso llegan de repente, nadie sabe de dónde, al ritmo raudo de sus alas. Son bandadas de quince, de veinte, de cincuenta, casi todos blancos, algunos pocos, negros. Buscan el árbol que para ellos hace tiempo se sembrara. Olfatean el rastro de su propia mierda, hoja blanca sobre hoja verde, urgidos del reposo. Me pregunto por qué Dios ya no los quiere, por qué los avienta hacia la tierra cada tarde.